Ay, 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 amor Ay, 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 amor Si te doy todo mi amor Te doy un poco lo que soy Si te dedico otro insomnio sin regreso Será apenas eso Si te nombro con dolor Con placer o deseos De arrancarte de mi fe Si me desvelo de lunes Y silencio Será apenas eso Pero si vuelvo a nacer Recorreré las calles Donde ayer te hallé Buscaré como un ciego Tu viejo cariño Tus zapatos marrones Y los gallos Que se anticiparon a mis besos Y a tu regreso Ay, 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 amor Ay, 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 amor Es difícil amarte a pedacitos Porque estás en el aire Y en el grito En el copo de nieve O en la gota de sudor En el humo que no vuelve De un cigarrillo olvidado Eterno es nuestro amor Breve la vida Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor